Las tipografías inundan nuestro día a día sin que apenas nos demos cuenta de ello. Nosotros, sin sospecharlo, somos los testigos directos de su evolución y desarrollo. Son las tipografías las que definen a una marca y a las empresas, de cantarse por una o por otra no es más que valorar de alguna forma una manera de pensar, un estatus social y una época. Una buena elección de tipografía puede llegar a cambiar el rumbo de una sociedad. Hay mil maneras tipográficas de escribir una palabra, pero si viene alguien mañana y me dice ¡Eh, tú! Vas a ir a una isla desierta y solo puedes llevarte una tipografía. Yo lo tengo muy claro, escogería la Baskerville. La tipografía Baskerville, por su elegancia y su gran legibilidad y distinción, ha sido sin duda una de las preferidas de las grandes empresas comerciales. Cuando John Baskerville presentó su tipografía, sus contemporáneos tan solo lograron decir lo siguiente ¡Usted es el hombre que quiso dejar ciegos a sus compatriotas! ¡Ja, ja! Tan solo eso, ¿se lo imagina? John Baskerville nació en la granja de Sion Hill, en Wolverley, un pueblo de Worcestershire, en Inglaterra, el 28 de enero de 1706. Comenzó a trabajar enseñando a leer a los niños de la parroquia de King's Norton cercana a la ciudad de Birmingham. Después se mudaría a la ciudad donde compatibiliza ese trabajo con un negocio de lacado de muebles al estilo japonés que le aporta muchas ganancias. Más adelante se decantó por su verdadera pasión y abrió una imprenta. Conoció a Sarah Eves cuando ésta ya tenía cuatro hijos. Su marido la había abandonado un tiempo antes y Baskerville decidió acomodarlos en su casa. Imagínese el escándalo en pleno siglo XVIII. Todo el mundo sabe que vivían como un matrimonio, usted ya me entiende. Pero no se pudieron casar hasta que murió el marido de Sarah. La imprenta de Baskerville comenzó a ser muy conocida en Inglaterra por la gran calidad del papel y de las tintas. Las tintas de Baskerville causaban verdadero furor. Eran de un espesor y una densidad perfectas. La gente lo envidiaba por eso. Además, usaba un papel vitela que no dejaba las antiestéticas marcas de las tiras metálicas de los moldes. Su estilo era completamente diferente. Con esas serifas afiladas, disminuidas gradualmente, cambió el eje de las letras redondas a una posición más vertical y tenía unas curvas más circulares. Además, los caracteres eran más regulares. Es que era una tipografía prácticamente perfecta. En su imprenta no imprimían cualquier libro. Tan solo aquellos que verdaderamente merecieran la pena, ya que el proceso de impresión los hacía muy caros y el que los comprara debería estar seguro de querer ese libro para comprarlo a ese precio. No eran tontos ni eran los judíos. Alegimos la tipografía Busterville para el logotipo de Hillary Clinton porque le daba una imagen muy neoclásica y racional. Además, es una tipografía con raíces históricas en la América Revolucionaria y evoca una imagen de los grandes políticos como Benjamin Franklin, que posee toda la charla de USA. La Busterville aporta una imagen muy académica. Se usó, por ejemplo, para el logo de Harvard Press en 1917. Si la gente realmente entendiera de tipografías, si realmente la gente supiera lo que significa una tipografía u otra y leía el mensaje subliminal que hay en ellas, Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones. No, no estoy bromeando. La Busterville dominará el mundo. John Busterville era un hombre profundamente racional, era ateo, sabe, y cuando murió mandó que lo enterraran de pie en su jardín. Pero unos años más tarde tuvieron que trasladarlo porque iban a hacer un canal que pasaba por su casa y fue ahí cuando comenzó el periplo de su cuerpo y la maldición que todavía recae sobre él. Su cuerpo fue depositado después en el almacén Mr. Gibson e hijos. Según las descripciones de la época, estaba muy bien conservado. Aún conservaba su vestimenta, así como el cabello y sus rasgos faciales. Así que Gibson decidió sacarle partido y cobrar seis peniques a cada persona que quisiera verlo. El olor a queso podrido echaba para atrás y Gibson vendió el cuerpo al fontanero John Marston. Allí no duró mucho tiempo. Corría el pito de que la gente que lo veía caía enferma con fiebres. Incluso se sabe que el cirujano Newhall se llevó un trozo de huertaja y unos días después, sin más, murió. El único que se ofreció a coger su cuerpo fue el señor Knott que quiso ponerlo en su panteón familiar. Pero como Baskerville no había sido un hombre creyente, la iglesia le cerró sus puertas. El párroco apiadado del cuerpo le dijo a Knott Mire, señor Knott, es una pena que no pueda enterrar dignamente el cuerpo del señor Baskerville en su panteón, una pena. Así que tan solo le diré que todos los días, por la noche, dejó las llaves en la mesa de la entrada. Si Dios sea piada de su alma, el señor Baskerville encontrará la forma de entrar en él. Así que Baskerville fue enterrado en el panteón familiar de Knott. Años más tarde, se lo llevarían a Warstone Hill. Fue en el año 1917 cuando Bruce Rogers, diseñador de la tipografía Centaur, revive la tipografía Baskerville con su escudo para el Harvard Press. En 1923 fue el salto definitivo cuando Stanley Morrison la revivió para la British Monotype Company. Pronto se creó una especie de furor con la tipografía Baskerville. Sherlock Holmes protagonizaría la conocida historia del sabueso de los Baskerville, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Tenía un claro guiño a John Baskerville. No solo Holmes. No. Humberto Eco, en el nombre de la rosa, usa un personaje llamado William Baskerville, que sería representado por él guapísimo, y atractivo, y seductorio. ¡Y cómo me pone! Sean Connery. ¡Uy, Sean! ¡Uy, Sean a las tres y media! Sean Connery. En la película homónima... Como todos sabemos... ¡O tú no lo sabes, guapo! ¡Me he perdido! Como todos sabemos, el tema principal es el afán de los monjes de un monasterio para proteger un libro sagrado. El sagrado corazón. ¡Ay, qué ácido! Ácido el zumo. Curiosamente, escrito en Baskerville. En Baskerville, sí, curiosamente. ¡Oh, hermanos franciscanos! ¡Debéis alejaros de este lugar enseguida! ¡El diablo ronda por esta abadía! ¡Ubertino! Soy Guillermo. Guillermo de Baskerville. De Baskerville. De Baskerville. De Baskerville. ¿Guillermo? No. No, Guillermo. Está muerto.